hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos el día de hoy vamos a jugar en la pinball 5x5 ciudades del mundo casi no acostumbro a jugar aquí en ninguna 5x5 de hecho pero pues la ocasión lo amerita amigos no es cierto simplemente empezamos muy chido ya fallamos un premio con la de 8 ojalá que no falle la de 6 a ver qué tal nos va no 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 es de 8 y esta es la de 6 la de 8 fue hace rato salió que estamos empezamos con un jugador y ojalá que se retome la cosa menos este estamos jugando con 100 pesitos porque esta máquina es de monedas de 5 varitos y pues a ver si nos sale chido en la papá buena estamos atinando a las que brillan para caray ahora ya no me dio la de 6 una buena 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 era la de 6 al hueso hambre chapulina y le estás corriendo vámonos si se dan cuenta pues la asistencia a lo que este la arriba tiene unas pantallas normalmente la máquina en ésta no sirven pero pues aún así no son relevantes en el juego vamos a darle a su normal y ojalá que nos vaya bien nada más en ese buen término hubiéramos ganado la de 2 pero se nos escapó ahí alrededor de 200 pesos ahora menos mucho 15 varitos esta noche no cobra mucho íamos llegamos a la 9 a valió que eso 31 no se dan a nadie vienes que juegazo perdimos otra vez les digo hago juegos chidos y pero pues el remate ese es el grandísimo problema que el remate no lo estoy buscándonos ay 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 está difícil y era hace rato ahora si a la 2 es grande no a lo mejor las haches ah si me cayó las haches si me cayó las haches pero no puedo ver como veo que me va a dar no si vi voy perdiendo como quiera volví a perder vale que eso me cayó el bonus me regaló el bonus me regaló el bonus no seas mamona no veo nada pero está haciendo el sonido del bonus ya a huevo papá vámonos está bien cargado a su mecha épico papá épico esto a su mecha nunca bueno si me había pasado una sola vez y lastimosamente aquí no están me regaló el bonus en las haches papá y todavía va a seguir dando vueltas no las haches creo les digo va a seguir dando vueltas mira y me regaló algo no vi que me regaló no se ven en las pantallas y yo hasta les dije la 2 es la buena no son 4500 son como 2200 mira me regaló otra cosa creo que son las de 6 que me está dando o la de 8 no creo que las de 6 540 no se la perdí que mamona no me hubiera me hubiera dado un infarto me cae viendo que me cae el bonus y lo hubiera visto exactamente mira lo bueno que me cayó a ciegas ni siquiera había nomás vi el chingadazo mira 5000 me regaló otra de 6 mira ahora me regaló una de 2 creo una de 2 o una de 5 de 4 ahí está todo papá a su mecha era no planeaba venir por tanto pero y así que nos despedimos con este juegazo a ver si le puedo acomodar en el video las imágenes para que vayan apareciendo en sincronización amigos pero pues nos vamos con un juegazo y para que ustedes puedan ver el premio así que nos vemos hasta la próxima adiós juegazo papá no se acuerdan a nuestro tiene que pasar el otro lado pero como que ya nos vamos adiós que pueden ver alしま un momento que elinkle su